hey qué pasa gente de youtube les habla efesios y en este vídeo tutorial les voy a enseñar cómo descargar odin la versión salida ahora de 2015 completamente actualizada y perfecta para instalar lo que son las roms en sus equipos samsung y otros y también para lo que es los desbriquear equipos flachar equipos entre otras cosas ahora lo que primero que deben ahora lo que primero deben de hacer es irse al link que les voy a dejar en la descripción del vídeo será este link que está acá simplemente tendrán que copiarlo y pegarlo en su navegador predeterminado o simplemente pueden darle clic sobre él y le saldrá lo que es esta ventana que está acá esperarán que cargue esto durará cinco segundos para cargar una vez que diga esto saltar publicidad le dan a saltar publicidad espera a que cargue les recuerdo que este programa es bastante bueno si van a trabajar con equipos samsung es muy bueno que lo pongan primero en modo de descarga lo que quiere decir que los apaguen y le den a modo descarga y luego lo conecten es lo más recomendable con los equipos samsung ahora bien ya que está acá ya cargó el link está subido por mediafire está subido por mí simplemente tienen que darle clic a descargar acá yo no descargo porque ya lo tengo pero simplemente dan clic a descargar les va a descargar bastante rápido les va a quedar este archivo que está acá le van a dar clic derecho al archivo extraer aquí una vez que den a extraer aquí les va a quedar esta carpeta que está acá es esta carpeta la van a abrir le van a ir a este archivo odin 3 volumen 3.08 le van a dar clic derecho y le darán a ejecutar como administrador una vez le den a ejecutar como administrador le dan a que sí acá perfecto y eso será todo el programa habrá iniciado les recuerdo que cuando conecten el equipo les aparecerá en una de estas casillas que están acá que dicen id con una de estas casillas les dará el número de casilla dependiendo en el puerto usb que conecten de su ordenador esto acá es bueno que lo dejen así mismo como está marcado para que no vayan a descontrolar a desconfigurar algo en el equipo que estén tratando de reparar o estén reiniciando bueno y es por mi parte eso ha sido todo espero que lo disfruten espero que le den manito arriba a mi vídeo eso me ayuda a continuar subiendo vídeos para ustedes para el general conocimiento y espero que lo disfruten que les sirva mucho por mi parte me despido les hablo efesios 80 08 que la pasen bien y i Gracias.